Buenas, en este nuevo vídeo vamos a responder la pregunta de un suscriptor que me decía cómo puedo exportar un archivo de Vectorworks a Sketchup, ya sea porque tengo que enviarlo así o porque voy a hacer alguna cosa más ahí en Sketchup, lo que vamos a hacer es una vez que tenemos nuestro archivo en Vector este es un pequeño archivo muy sencillo que está modelado lo que vamos a hacer va a ser llevarlo a Sketchup para hacer esto lo que tenemos que hacer es primero asegurarnos de tener las opciones de capa en mostrar ajustar todos y para que podamos seleccionar a todos los objetos, fíjense que los objetos que no están en la capa activa están con las agarraderas en blanco y los que sí están en la capa activa tienen la agarradera celeste, nos vamos al menú archivo y le decimos exportar y lo vamos a exportar en formato 3ds, este formato nos permite exportar y va directamente a Sketchup sin problema, podemos exportar los objetos, las paredes, en este caso no me interesan las luces y voy a exportar incluso las texturas como png, una vez que ya esté listo le digo exportar, voy a grabar en el archivo que yo deseo y le digo guardar, una vez que haya exportado, una vez en el Sketchup me voy al menú importar y selecciono el archivo donde lo haya grabado, le digo importar y va a empezar a importar todos los documentos, todo lo que haya modelado en mi documento de Vectorworks, una vez que haya terminado el proceso, mientras más grande sea el modelo va a tardar un poco más, le digo ok y me alejo un poco y ahí tengo el modelo listo en Sketchup, obviamente va a exportarlo lo mejor que puede ya que siempre nos lo va a triangular, tengan en cuenta que Sketchup es un modelador de caras, no es un modelador de sólidos como el caso de Vectorworks pero nos permite trabajar muy bien, espero que les haya servido, recuerden que pueden visitarme en resuelvectorworks.com y busquen mis cursos en Udemy y voy a poner un descuento especial para el precio del curso tanto en el básico como en el nivel intermedio, si tienen alguna consulta escríbeme al correo que aparece en pantalla, búsquenme en Facebook o en Twitter, gracias